Desde la sede de la Alcaldía del municipio Vargas, el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Antónico Elo, sostuvo una reunión con el alcalde José Alejandro Terán y organismos de seguridad de la entidad con el propósito de establecer mecanismos para la incorporación de casas de justicia en la región. Hemos arrancado acá en el estado Vargas para materializar este deseo de contribuir en la constitución de las casas de justicia. Son espacios fundamentalmente preventivos, son espacios que van a juzgar, que van a procesar, que van a atender los delitos menos graves. El alcalde José Alejandro Terán aseguró que con esta iniciativa se potenciará una política que permitirá acercar la justicia a los varguenses. Aquí en Vargas hemos ubicado la posibilidad de que nosotros implementemos unas seis casas de justicia de paz por cada uno de los ejes que comprenden las 11 parroquias de nuestro municipio. Las casas de justicia pueden procesar delitos que ameritan penas menores de 8 años, además permiten combatir la impunidad y facilitan la resolución de conflictos internos. ¡Gracias!